Muy buenas, y bueno, en primer lugar, por supuesto, siempre saluda a todos aquellos que nos estén viendo, nos estén oyendo, de todas las gracias a los medios por su presencia, y en esta ocasión, como siempre, después de cada Pleno Ordinario, nos gustaría poder hacer un poco una valoración y conocer el posicionamiento de este grupo en aquellos puntos que tendemos de mayor importancia y relevancia para la política local. Yo, en primer lugar, me voy a hacer referencia al punto de índole económico que se trataron en el último Pleno Ordinario, y bueno, en primer lugar, tuvimos la oportunidad de debatir en este Pleno, en el punto número uno, en el punto número dos, una modificación presupuestaria donde lo que se pretendía era trasladar créditos del fondo de contingencia a otra partida presupuestaria para hacer frente a gastos de carácter político, así como a los intereses derivados de los mismos. Tenemos que decir que, a pesar, y vamos a ser sinceros, de que esta modificación presupuestaria tenía un informe favorable del interventor, además que estaba haciendo frente a una serie de gastos obligatorios y sobrevenidos, pero desde este grupo vimos conveniente lo dar desfavorablemente. ¿Y por qué emitimos un voto desfavorable? Pues bien, lo hicimos porque, desde Ciudadanos, pues teníamos la esperanza y creemos que aún existe la posibilidad de que estos créditos, de este fondo de contingencia, pues se puedan utilizar para prestar ayuda y subvenciones a las pymes y a las autónomas, tal como hace aproximadamente seis veces acordamos en un pleno celebrado en el edificio emprendedores. Y, bueno, para ello, por supuesto, este grupo lo fue con las manos vacías y fuimos a este pleno con dos vías, con dos alternativas que entendemos que se podían haber tomado y que hubieran permitido a nuestros ayuntamientos prestar estas ayudas a estas familias que lo están pasando tan mal por la actual crisis. Y, además, tengo que decir dos vías, dos alternativas que ya este grupo, pues, ha venido manifestando, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de los distintos plenos celebrados, pero que por parte del equipo de gobierno se la ha hecho oído sordo y no la han tenido en cuenta. Una de ellas, por supuesto, pues, como ya expliqué, era desarrollar o prestar esta ayuda como competencia impropia, siguiendo lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley de Reguladoras de Pases del Régimen Local. Y la otra alternativa o posibilidad era, pues, prestar estas ayudas y subvenciones como si fuera una competencia compartida a través de un convenio de colaboración. Y, en este caso, esta es una vía que viene regulada, que viene contemplada en la Ley de Autonomía de Andalucía. De esta forma, evidentemente, pues, la prestación de estas subvenciones adquiriría un carácter no discrecional y que, por lo tanto, permitiría que, para tal fin, pudieran ser utilizados los fondos contemplados en este fondo de contingencia, es decir, los créditos contemplados en el fondo de contingencia. Por lo tanto, tenemos que decir que soluciones y alternativas hay, pero que, por supuesto, lo que no hay es un interés por parte del equipo de gobierno en calidad a estas familias y a nuestro tejido empresarial y comercial. Y después, en el punto número tres, pues, nos enfrentamos ante un levantamiento de reparos que, ya para empezar, tenemos que decir que, bueno, un otro voto fue un rotundo no. Y este rotundo no, pues, bueno, tuvo su origen principalmente de dos motivos. Uno, estamos hablando de un levantamiento de reparos. Ya sabéis cuál es la postura de este grupo con respecto a los levantamientos de reparos. Ya sabéis que intentemos que, aunque el levantamiento de reparos es legal, consideramos que este uso continuado, reiterado, normalizado, que se viene haciendo del mismo, no es lo normal, no es lo adecuado, porque, precisamente, esta situación viene provocada porque no tenemos unos presupuestos actualizados. Y dos, también porque este levantamiento de reparos estaba destinado, en este caso, o bloqueaba las contrataciones, una serie de contrataciones de carácter temporal, que se quiere hacer por parte del equipo de gobierno, en una cuantía que ascendía prácticamente a 900.000 euros, y que, bueno, por parte del interventor, se ponía en duda de que esas contrataciones, pues, tuvieran ese carácter excepcional y urgente, que tienen que tener las contrataciones temporarias para poder ser llevadas a cabo por parte de las administraciones públicas. Y esto viene contemplado, precisamente, en el artículo 19.4 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, donde dice, claramente, que no se puede llevar a cabo contrataciones temporarias, a no ser, como he dicho previamente, que sean de carácter excepcional y urgente. Y, tal como interpretó el interventor, y nosotros también, es algo que vimos denunciando desde hace tiempo, entendemos que determinadas contrataciones, como son para limpieza diaria, para parques jardines, para limpieza de edificios públicos, etcétera, etcétera, que son contrataciones que se vienen repitiendo mes tras mes, año tras año, pues, no tienen ese carácter excepcional, porque son totalmente predecibles. ¿Y cuál es la solución a esto? Vamos, voy a conocer lo que entendemos que es una solución que es muy sencilla. La solución a esto, por supuesto, es llevar a cabo unos presupuestos actualizados anualmente. ¿Por qué? Porque esto conllevaría una revisión anual de la plantilla de nuestro ayuntamiento. Y, en esta revisión, en caso de que se detectara la necesidad de cubrir, pues, plazas de carácter de estructura, realizar una oferta pública de empleo antes de un mes, tal como establece la normativa. Evidentemente, de esta forma, pues, permitiríamos, o favoreceríamos, que los ciudadanos de Arco en la frontera pudieran acceder a una oferta, a un puesto de trabajo público, ni guardar oportunidades, y, además, también evitar estas continuadas contrataciones de carácter temporal, lo cual, pero entendemos, porque a pesar de todas las veces que instamos al lector del gobierno que ponga ya sobre la mesa un nuevo presupuesto, no lo hace bien, prácticamente no le interesa. Bueno, y nada más que decir, y ahora le doy paso a mi compañero, que ahora ha referenciado a otro punto de vista. Bien, buenas tardes. Te quiero la gracia por estar aquí. Voy a continuar en lo que sería, en lo que fue, el punto número 4 de la orden de día, que fue una modificación del artículo 55 de la ordenanza municipal de tráfico, gracias a la mirada de esta blanca, que es lo que viene, es a regular, aunque era curioso que se sucedieran desde el 2010 y no tuvieran regulación ninguna, y es el poder permitir a los dueños, los propietarios de un vago, poder aparcar delante de lo que es el vago. Bueno, primero que nada, hay que decir que nos ha parecido sorprendente la poca publicidad que tiene esta ordenanza, las ordenanzas municipales, tal y como les dicen, son municipales, y tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y en la parte de los negocios del ayuntamiento es imposible, y en el que les hablo, de encontrarla. Es un texto en concreto, a nuestro punto de vista, claro, a nuestro punto de vista, que deja un uso de interpretación. Una norma como esta debe estar totalmente regulada, por unos hitos marcados que permitan o no permitan la concesión de la tarjeta. Tampoco existen estudios previos, teniendo en cuenta la cantidad de años que llegan concediendo, lo mínimo es haberse un estudio previo de si funcionan o no funcionan estas tarjetas, y por dejarse y permitir una mejor regulación de los aparcamientos. Porque esta medida puede funcionar, pero es que depende de muchas variables, depende de si, del número de barro que hay en la calle, de la saturación de tráfico que haya, del sitio de vehículo, del número de vehículos que hayan por las calles, la misma calle, y son demasiadas variables, y muy poco requisito técnico concreto para su procesión. Nosotros nos obtuvimos, por esa falta de compresión en los hitos para poder concederla, nos volvimos, y decimos para no poder adjudicar tampoco a los que ya son poseedores de la tarjeta. Después continuamos con dos aprobaciones de dos actuaciones urbanísticas. Una es una aprobación definitiva de un proyecto de actuación de un establecimiento turístico en la finca de Cicantío Viejo, promovido por la corporación Delta, y es una inversión que supone de una cantidad superior a 1,8 millones de euros. Nosotros pensamos que, aparte de la importancia de la inversión, que es ya de por ser importante, viene a marcar también un punto de infección, porque es una ola de envergadura, que después dejará una repercusión económica permanente en la ciudad, y que viene a diversificar lo que es el turismo aferse, un turismo ecológico, un turismo de calidad, de alto poder adquisitivo, y que seguro que ayudará a mejorar la calificación turística. En este punto también planteamos, y planteamos públicamente en el pleno, que quizás fuera el momento de plantearse el estudio de la creación de una ruta turística en el poder redonde del sector de vino. Tenemos varias bodecas, pero son unas decenas las que están implantadas en el término municipal, y quizás sea el momento de plantearse creación. El siguiente punto fue una aprobación también definitiva de un aparcamiento privado para vehículos industriales y acopio de materiales de construcción, promovido por un empresario urgente. Nos alegramos de que sea un empresario local, que se decidan a invertir, una inversión de casi 100 millones, una inversión muy importante, y es de felicitarse que el sector se vaya a ser recuperado. La construcción es un sector que se adapta rápido a las crisis, se ha visto ya en varias ocasiones, y que se haga una inversión de este tipo, a esta altura, es un indicativo de que, al menos, empezamos a ver la luz al final del túnel. Demuestra también que la iniciativa privada, a fin de cuentas, es una cartilla del carro y con un nuevo servicio en diferentes ocasiones, al sector privado, que somos todos, con una idea concreta de crear un posible negocio. Lo que hay que hacer es crearle las condiciones necesarias para que ese proyecto, ese potencial proyecto, se materialice y prospere. El último punto, que no dio tiempo a más, porque se lo han acabado el tiempo, se ha acabado el tiempo reglamentario de pleno, fue la aprobación definitiva de una modificación puntual del número 2 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que no es ni más ni menos que el paso superior para poder realizar las obras, las actuaciones de las obras de un aparcamiento en los Caños Verdes, los famosos y polémicos aparcamientos que están dando tanta batalla sobre el tema del proyecto civil armable. Nosotros votamos positivamente, porque creemos que viene a dar una solución parcial, entendiendo esta opción como el primer paso, que evidentemente se tienen que dar muchos más, hasta solucionar el problema del apartamiento y hacer que este proyecto prospere, siempre dentro de un clima de diálogo con los vecinos y siempre intentando perjudicar lo menos posible a los afectados por el proyecto civil. Muy buenas, pues bien, me gustaría aprovechar en esta ocasión para felicitar, agradecer la visita que ha tenido lugar esta mañana en Arco de la Frontera por parte del delegado territorial de Educación, Miguel Andrés. Yo entendemos de este grupo que esto es una visita muy importante, ya que, bueno, se viene a poner quizás de manifiesto la preocupación de la delegación de Educación, delegación que me gustaría recordar a esta dirigida por ciudadanos, precisamente porque este grado superior de cocina pues era una realidad cuanto antes en Arco de la Frontera. Como ya sabéis, pues la actualidad, lo que son las instalaciones para poner en marcha estas ofertas educativas ya están preparadas, pero parece ser que aún lo que queda es precisamente la dotación de la maquinaria necesaria para poder prestar este tipo de formación. Nuestro delegado, Miguel Andrés, pues ha estado aquí esta mañana y ha puesto claramente de manifiesto su interés y su compromiso porque esta oferta educativa, como he dicho, sea una realidad para el año 2021-2022 y, por supuesto, desde este grupo, pues se lo agradecemos enormemente. Y además porque entendemos que la puesta en marcha de esta oferta tiene un doble beneficio para nuestro pueblo. Por un lado, evidentemente, y es lógico, que el aumento de una oferta formativa es un privilegio y algo muy importante para cualquier pueblo, para cualquier ciudad y además también una oferta de estas características porque precisamente en la visita de esta mañana pues hemos tenido el gran placer de, pues, escuchar de que parece ser que los alumnos que cruzan esta formación o se ha acabado esta formación pues tienen una rápida salida laboral. Esto, evidentemente, es una gran noticia para un pueblo como este de Arco de la Frontera tan castigado por el paro. Pero es que además entendemos que esta oferta formativa pues está muy ligada no solamente al presente, sino también a lo que tiene que ser el futuro de Arco de la Frontera. Y lo está porque, bueno, yo creo que nada que se nos escapa que el hecho de que en Arco de la Frontera pues deformen a grandes cocileros, no solamente también a grandes cocileros, sino también, tenemos que, sinceramente, a grandes camareros, pues tiene una especial incidencia sobre el turismo. Entonces, somos conscientes de la importancia que tiene el turismo a nivel económico en nuestro municipio. ¿Y por qué lo decimos? Porque esto va a permitir una cosa que siempre hemos decidido muchísimo desde este grupo que es precisamente la de ampliar y diversificar la falta turística. El turismo gastronómico, es una modalidad que está en nauque, es una modalidad que atrae a un turista de un poder adquisitivo medio alto, pero que es un turista que evidentemente viene a apreciar, no solamente, la buena comida, sino también el buen servicio. La buena comida, el buen servicio, es algo que, bueno, con esta formación que se ofrece en este ciclo, gracias a nuestro instituto, al Instituto de Dominares, pues es algo que ya está siendo una realidad en nuestro pueblo y seguramente en un futuro pues se potenciará aún más. Bueno, y en esto ya para terminar, pues, y relacionado con este tema, desde este grupo, pues, quisieramos también dar la enhorabuena a Diego Medina, que hemos leído esta mañana, muy placenteramente, que, bueno, ha conseguido pasar a la final de este concurso, como es el CHES, Sierra de Cádiz, que se está celebrando en estos momentos en nuestra sierra. Muchas gracias.